La Fuerza Armada de Venezuela Dejar ver que existe una persecución contra la corrupción en nuestro país Y eso no existe, eso más bien, creo que están cobrando algunas deudas que hay por allí O más bien un ajuste de cuentas, como lo hemos venido nosotros diciendo, entre malandros ¿Qué va a pasar con él? ¿Se va a quedar en Venezuela? ¿Van a dejar que todo baje como la espuma? Y los venezolanos nos olvidemos de este escándalo Mira, va a ser muy difícil olvidar este escándalo como otros tantos Tienen escándalos acumulativos, van acumulando Que es lo que finalmente caracteriza este régimen como tal Y lo que debe motivar definitivamente a acabar, a liquidar, a aniquilar Este régimen de Isofacto porque es un régimen criminal Tarek simplemente debe, para su seguridad, para su vida y para su libertad Mejor estar en el país, mejor estar en el país De irse tendría que irse a un país como del Medio Oriente Donde es imposible que puedan llegar o que difícil puedan llegar Los brazos de la justicia internacional O de cualquier naturaleza sobre él Este, como te dije O sea, traerlo a Estados Unidos y salir afuera Ese estrato, y hay que ver los estratos de poder de esta naturaleza No puede ver a Tarek fuera No quiere un Andrade, Andrade No quiere un Aponte, no quiere un Leancy Salazar No quiere un Isea No quiere a la tesorera, a Claudia No quiere a ninguno de estos, al Pollo Carabajal No quiere a ninguno de estos Que pueden estar rindiendo información interna Y precisamente ese es el mayor temor Ese es el poder, el principal poder que tiene Tarek al examen ¿Con qué cuenta Tarek? El manejo de la información interna ¿Qué información? Mira, narcotráfico Te dije, hablé que pasó por el Ministerio de Interior y Justicia ¿Conoce narcotráfico? ¡Uh! De mucho ¿Conoce corrupción del lado de capitales? Bueno, de todos De todos Entonces, ¿qué pasa? Aquí, por supuesto, su entorno cayó Y esto obedece, en un primer escenario, a una exigencia A una petición, digámoslo así A un planteamiento de los países aliados en estas geopolíticas del mar De Rusia, de China ¿Por qué? Porque saben que es tan clara la corrupción Es tan clara a nivel internacional esto Que a ellos les ofende Que a ellos les maltrata ¿Entiendes? Y ellos necesitan lavar Y es un ardi también porque el año que viene es electoral Pero, ¿y que le conviene a Maduro? Maduro entonces Por supuesto Tarek está en manos de Maduro entonces Eso no es otro escenario Lavar la cara ¿A quién? A Nicolás Maduro Todo, a Nicolás Maduro Pero no sé por qué queda solo Porque fíjate Hoy están haciendo Esa policía de corrupción está haciendo otros trastes por ahí Sí En otros ministerios Si lo hacen en todos los sectores No tendrán ministros ya Renunciarán todos Porque todos están involucrados Pero si mete un ministro como Tarek Si mete uno que fue vicepresidente como Tarek Tendrá que meterse el mismo Porque ¿Quién lo nombró? Tú me dijiste Él nombró a toda esa persona ¿Y quién nombró a Tarek? Claro Maduro Entonces todos ellos son uno O sea Entonces si yo lo pesco a Tarek O pesco a cualquiera de estos cercanos Me estoy pescando a mí mismo Se va a quedar solo Ahora esto está causando por supuesto Estos análisis hay que tenerlos No hay que ser La única ganancia de todo esto Que debe estar presente Que debemos permitir Y que lamentablemente es así Es la ganancia que ellos tienen Hacia su propia gente De que realmente están combatiendo la corrupción Esa propaganda Como pasaron las cámaras Cuando estaban llegando Unos con los brazos cruzados atrás Que no tenían esposa Sillas Las sillas arregladas O sea ¿Qué es esto? O sea Es un show Es una publicidad Es una campaña comunicacional Necesaria Para apagar Todo lo que ha pasado Con las protestas Para lo que puede desarrollarse Más adelante Poder obtener El soporte internacional De los países De que si están lavando la cara Y que ellos le den el respaldo Que yo lamento enormemente De que se vea A los Estados Unidos Favoreciendo Por supuesto que se favorecen condiciones normales Pero un país Que se desconoce legítimamente Como hoy conoce los Estados Unidos Nunca Debió haber habido esa opinión Porque es parte de lo mismo Que ellos sancionan Va a reconocer A un régimen De Nicolás Maduro De que actúa Contra la corrupción Cuando lo estás acusando De narcotráfico De lavado de capitales O sea Es incongruente Es incongruente O sea No sé hasta qué punto de vista Los Estados Unidos Lanzó eso Alguna estrategia debe tener Para haber dicho eso Sí O detrás de eso Hay algo más Pero realmente Lo que buscan ellos Es que los chinos Te espalen Sí, mire Están lavando la cara Están combatiendo la corrupción Porque los chinos lo saben Los rusos lo saben Los iraníes lo saben Etcétera, etcétera Y ellos necesitan la balada La otra es la parte De la guerra interna Es una oportunidad Por supuesto De entre ellos Algunos vendió Mira Este va a estar saliendo Con esto Este está saliendo Con esto Y la ambición de poder De eso De que Tarek quiso ser presidente Nada que ver Ni es una cosa El candidato Va a ser Maduro Eso está escrito Y para eso Están trabajando todos Y Tarek en manos de Maduro Y Tarek en manos de Maduro Tiene que aguantarse Se va a mantener así Como cualquier otro Que salga más adelante Que van a salir varios Van a salir varios General Muchísimas gracias Como siempre Por estar con nosotros Porque Como usted lo dice Estas cosas hay que analizarlas Y precisamente con su Expertise Y con la información Que maneja desde adentro Y sobre todo Desde instalaciones militares Es que es válido Tener este tipo de organización Hay cocina Tenemos que estar atentos Entonces Estaba con nosotros El general En situación de retiro De la Fuerza Armada De Venezuela General Antonio Rivero Nosotros hemos llegado Al final del programa En el día de hoy Amigas y amigos Hasta la próxima Este programa Fue presentado por Metro by T-Mobile Y su tienda En Doral Yo estoy con Easy Car Para todos los gustos Para todos los presupuestos Para todas tus inquietudes Easy Car La respuesta Aquí Las mejores marcas Toyota Honda Hyundai Kia Chevrolet Aquí lo mejor En económicos Sedán SUV Y camionetas En Easy Car En Easy Car Entras caminando Y sales manejando Con o sin social Basta con el pasaporte Con buen crédito O mal crédito Basta tener una cuenta bancaria Aquí te financiamos Aquí te financiamos tu vehículo Porque Para todos los gustos Para todos los presupuestos Para todas tus inquietudes Easy Car Aquí entras caminando Y sales manejando Easy Car La respuesta ¡Suscríbete!